Juan Maldonado, compositor, arreglista, educador, músico-concertista. Juan Maldonado es un músico y profesor de música que proviene de una familia muy talentosa en el arte. Para la edad de 15 años, ya Juan había aprendido a tocar más de 10 instrumentos musicales. En el verano del año 2003 recibió una beca completa para el System 5 Summer Performance Program de Berklee. En el verano del 2004 recibió una beca completa para el Colegio de Música Berklee. Muy pronto después de recibir la beca, comenzó a enseñar en el programa City Music de Berklee. En el año 2009, Juan se graduó de Berklee con un bachillerato en Educación Musical. Juan ha viajado por el mundo tocando en varios festivales de jazz, tales como el Puerto Rico Jazz Festival, Monterrey Jazz Festival en California, Duke Ellington Jazz Festival en Washington, D.C., Saratoga Jazz Festival en Nueva York y el Beantown Jazz Festival. Juan ha tocado para muchos reconocidos cantantes, tales como René González, Samuel Hernández, Tercer Cielo, Ezequiel Colón, Marcos Barrientos y muchos más. Además de sus presentaciones, Juan ha dado clases privadas por más de 6 años y ha producido 8 álbumes. En marzo del 2009, Juan abre su propia Escuela de Música en Chelsea, a la cual asisten hoy más de 65 estudiantes y está produciendo actualmente 5 álbumes que serán lanzados al mercado en el año 2011. Juan ha alcanzado muchos logros musicales, pero él cree que es solo el principio de lo que Dios tiene reservado para él.